Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense dio a conocer que producto de la época que trae vientos y polvo, esto viene a ocasionar enfermedades respiratorias y problemas en la piel, por lo que insta a tomar algunas medidas de prevención. Es importante el hecho de que permanentemente estemos alerta a aquellas enfermedades que puedan afectar a la niñez, principalmente niñas, niños. También personas de la tercera edad, producto de que son personas, sectores sociales en la familia y en la comunidad, que de alguna manera no tienen el cuido propio, tienen que depender de la familia, del padre, de los tutores, para efectos de un cuido más integral desde el punto de vista de ser niño o en este caso, personas de la tercera edad. En ese orden, por ejemplo, el tema de los vientos afecta seriamente situaciones como las que plantean en cuanto a epidemia, o situaciones de enfermedades como, por ejemplo, qué sé yo, ronchas, enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias. En ese orden, pues, es importante el hecho también del autocuido, y en este caso no estamos hablando solo de la niñez y las personas adultas, estamos hablando de personas de todas las edades, en este orden igual, por ejemplo, tenemos una combinación de vientos y de polvo, entonces eso afecta más seriamente situaciones de salud. Manifestó que la red comunitaria ha jugado un papel muy importante para evitar el incremento de algunas enfermedades. Tanto la red comunitaria como la comunidad en general, tenemos que ponernos al tanto desde el punto de vista de prevenir situaciones difíciles. De tal manera que nosotros, durante el año 2019, queremos reconocer esa loable labor de la red comunitaria, que en el caso del movimiento comunal, trabaja, organiza, motiva a unos 10.000 en todo Nicaragua, en distintos municipios, en unos 60 municipios del país. Creo que es importante destacar el hecho de que esta red comunitaria es eminentemente voluntaria, es un capital, como hemos dicho en Nicaragua, un capital social, el voluntariado comunitario. Pero estamos hablando a nivel global, desde el punto de vista del país, y de las expresiones que el Ministerio de Salud también organiza, de más de 60.000 voluntarios, incluyendo estos 10.000. De tal manera que el rol del Ministerio de Salud con el modelo de salud que en este país existe, el rol de la red comunitaria, pero igualmente el rol de la comunidad, son factores determinantes como para que en cualquier momento, en cualquier situación, podamos tener un muro de contención frente a enfermedades. Noticias 12, Darlen Tellez.